Música Docentes y estudiantes de la Facultad de Trabajo Social elaboraron un protocolo de actuación ante violencia sexista en la universidad. Este protocolo implica llevar a cabo un procedimiento frente a situaciones que se plantean vinculadas a las violencias sexistas en el ámbito universitario. Nosotros como universidad hemos vivido distintas experiencias de discriminación que han permanecido silenciadas o naturalizadas. Creemos que en la universidad debemos apuntar a vivir en espacios libres de violencia y en relaciones igualitarias entre los miembros de la universidad. La idea es que este protocolo sea tomado por todos y que generemos entre todos acciones de sensibilización frente a estos dos conceptos claros que es la discriminación de género y lo que es la violencia sexista. Así que bueno, lo que esperamos es que todos se sumen y que podamos empezar a trabajar en esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!